Y a los espectáculos le informo que murió el actor y comediante Charlie Valentino. El actor y comediante Carlos Aguilar Uriarte, mejor conocido como Charlie Valentino, nació en el Distrito Federal en 1951 y su gusto por las artes lo llevó a estudiar pintura, escultura, taller de escritura, actuación y dirección de cine, teatro y televisión. Su carrera como actor inició en 1979 y su mayor popularidad la alcanzó en la época del cine de las ficheras. Realizó más de 100 películas en el género de la comedia popular que lo mantuvieron vigente hasta el año 2000, cuando debido a la escasez de trabajo en México emigró a Los Ángeles, California, donde montó una productora llamada Valentino Films con la que hizo contenidos de comedia para internet. El comediante también abrió un despacho de abogados en el que principalmente atendía casos legales para la comunidad artística. Hace apenas cinco años, el 22 de mayo del 2011, la ex esposa del actor, Perla Lisbeth Lascano, fue encontrada muerta por su propia hija en su departamento de Cuernavaca, Morelos. Valentino emprendió entonces una lucha legal y a través de los medios de comunicación exigió a las autoridades esclarecer el asesinato. Sus últimos años los vivió en México, donde recibió reconocimientos por su trayectoria artística y participó en algunos programas de televisión. Descanse en paz, Charly Valentino. Excelsior Televisión, Brenda Rodríguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!